Semana 2. Casos de uso de analítica avanzada para recursos humanos. ¿Dónde aplicamos People Analytics? Pues, como verán, un colaborador, un empleado que se apunta a hacer People Analytics es cross hacia todo lo que el área esté avanzando. People Analytics se aplica a turnover, headcount, flight risk, recruiting, performance, pay, diversity and benefits. Se aplica para todas las líneas estratégicas de recursos humanos. Como ven en su pantalla, tenemos diferentes soluciones para cada línea estratégica en las cuales nos basaremos en datos para poder realmente tomar cada decisión asertiva y segura y no solamente basándonos en la experiencia. Principales enfoques para determinar casos de uso de la analítica avanzada en HR. Tenemos distintos enfoques. Como vemos, es transversal a todo RH. Sin embargo, hay cinco resúmenes que podemos darle a todas estas aplicaciones, como son detectar desde el punto de selección candidatos de éxito, evaluar de forma automática competencias que predicen un mejor desempeño y describir los perfiles que mejor se adapten al perfil requerido por el Hiring Manager. También tenemos que identificar profesionales de éxito dentro de la empresa. ¿Quiénes son potencial? ¿Quiénes son el talento que tenemos? También podemos detectar los mejores alumnos de un centro de estudios. Predecir el absentismo para estar preparados con esa dotación. También predecir la rotación de nuestro personal. Casos de uso de analítica avanzada. Predicción de rotación. Problema. Tenemos un porcentaje de bajas voluntarias. Personas que renuncian en nuestra empresa. Y el objetivo claro. Perfilar a ese empleado que se va. Y predecir de manera temprana. Para poder tener acciones clave. Y asegurar. El bajar el KPI de rotación. Y mantener al talento. Para ello, podemos hacer una regresión analítica discriminante. Identificar variables relevantes que impacten en esta decisión de irse de la empresa. Con esto, aplicamos analítica predictiva en recursos humanos. Otro caso de uso es la optimización de procesos de selección. Ustedes saben que tenemos un montón de CVs que recibimos todos los días. Sobre todo para procesos masivos. Y también hay un perfil al cual tenemos que acotarnos. Cada vez que revisamos todos esos CVs. El humano se puede equivocar. Y puede priorizar esos CVs infinitos de manera errada. Pero las máquinas no. Teniendo el perfil idóneo para el puesto que estamos buscando. Podemos hacer match. Y cruzar esta información con cada CV. Identificando variables que diferencien a estos candidatos exitosos. Y así con un algoritmo. Tener alguna probabilidad de éxito. Y poder priorizar la revisión de estos CVs. Y quién sabe. Dejar a muchos de ellos. De manera despriorizada. Y poder realmente acotar los tiempos. En nuestra gestión diaria de selección. Pero ¿cómo funciona la analítica avanzada en recursos humanos? Existen diferentes metodologías. Para aplicar. La analítica avanzada. Y las veremos en la clase. Sin embargo aquí un resumen. Lo primero que habría que hacer para el tema de selección. Sería definir esos perfiles idóneos para cada puesto. De la mano del negocio. Del hiring manager. Para así luego tener esos perfiles. Programar en algoritmo que aprenda de esa información relevante. Y así cuando los candidatos postulen bajo un CV. Con un formato requerido. Podemos con un modelo de analítica avanzada. Identificar o clasificar automáticamente a los candidatos. Empleados o alumnos. Que se asemejen más al perfil que busca la organización. El sistema de evaluación de competencias. Sería una fuente muy importante. Para poder hacer analítica predictiva en recursos humanos. Usando este modelo que acabamos de mencionar. ¿Ustedes creen que es la analítica avanzada una alternativa que convertirá a recursos humanos en socio estratégico para la empresa? Cierre. La analítica avanzada vemos que es transversal a todos recursos humanos. Los principales casos de uso son en predicción, formación, selección, gestión del talento y absentismo. Existen diferentes metodologías para desarrollar esos casos de uso. La analítica avanzada. Hagamos uso de ellas y en el paso a paso aseguremos el éxito de nuestro proyecto. De la mano del negocio y de la mano también de los datos.